Concebí el curso como un work in progress, algo que de hecho cada año podría darse, porque yo lo que decía a los alumnos es que efectivamente eran simplemente unas pinceladas, abrir los ojos a ciertos creadores que me parecen asombrosos, pero desde luego que las cinematografías africanas son inmensas, hay muchísimo que estudiar, mucho más que visibilizar, que aprender, entonces estos pioneros y revolucionarios, que es como llame el curso, podría extenderse durante años y años, porque esta es la viveza que tiene los cienes de África hoy en día y desde luego en el pasado tan brillante que han tenido. Bueno, ha sido una cosa deslumbrante, o sea, tanto por la cantidad de películas, de directores, de contextos en que se hace cine africano que nos ha dado a conocer Javier, como, en fin, pues todo lo que hemos podido aprender luego, ¿no?, con los compañeros discutiendo sobre lo que nos han enseñado y demás. Conocer a los clásicos o a los fundadores de las cinematografías de los países es muy importante también. Muchas veces llama la atención, tú quieres expresar como si te ha gustado una película y no tienes adjetivos suficientes. Javier los tenía todos.